Así se ve de cerca un atentado de la guerrilla del ELN al oleoducto Cañolimón-Coveñas en Boyacá. Bajo estos escombros está una de las infraestructuras de hidrocarburos más importantes de Colombia. Bajo este escombros está una de las infraestructuras de hidrocarburos. Bajo este escombros está una de las infraestructuras. Para los Uwa, un pueblo indígena más antiguo que la misma nación de Colombia es un territorio sagrado. Para el ELN es uno de sus escondites y un corredor de narcotráfico. Y para el Estado, una fuente de gas natural y petróleo. Cuando hay las explosiones y las dinamitas en el oleoducto Cañolimón-Coveñas, esto riega o contamina todo este petróleo, sangre, que nosotros le decimos sangre, nuestra madre tierra ruiría. Esto contamina las aguas porque para nosotros ese líquido preciado que tiene nuestra madre tierra debe estar en el subsuelo. Porque es como las venas que dan la energía, que dan la vitalidad para que la tierra pueda mantenerse, pueda tener vida. La profesora Daris tiene una de las mayores responsabilidades de la historia de la nación Uwa y quizás de la lucha indígena contra el Estado. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigirá la autonomía plena de todo este territorio. El resguardo unido Uwa, reconocido en 1999. Más de 352 mil hectáreas, rodeadas de cinco departamentos y que incluyen territorio en el nevado del Cocuy. Yo le pido de que nosotros queremos vivir dignamente en nuestro territorio. Nosotros queremos vivir felices. Nosotros queremos vivir como nuestros ancestros. Que no tengamos que vivir con esa incertidumbre de que nuestros territorios sean saqueados, de que nuestros territorios sean explotados. La nación Uwa ha tenido que resistir en su territorio, resistir en esa defensa territorial desde la conquista, la colonia, la era republicana, la violencia, la violencia entre actores armados y finalmente la llegada de diferentes empresas que han tratado de explotar esos recursos de la nación Uwa. Para entender el caso, ubiquémonos en este mapa. El oleoducto Cañolimón-Coveñas pasa bajo Cubará desde los años 80, justo por acá. En 1995, la Occidental Petroleum Company, Oxy, solicitó permiso al Estado para explorar petróleo y gas justo en las narices de la cabecera municipal, aquí en el Bloque Zamoré. Evaristo Tegría, el primer abogado de la historia Uwa, recuerda bien lo que le dijeron la Oxy y los Ministerios del Interior y de Ambiente. En esa reunión nosotros le explicamos al gobierno que no estábamos de acuerdo con el proyecto petrolero por los impactos culturales, territoriales, que iban a afectar directamente la pervivencia del pueblo Uwa. Ellos dijeron, literalmente dijeron, nosotros no venimos acá a que ustedes digan sí o no quieren el proyecto. Nosotros venimos acá es porque es nuestra obligación informarle a ustedes qué es lo que va a hacer el gobierno colombiano y qué es lo que va a pasar en su territorio. Y así fue. En 1995, a pesar de la negativa indígena, el Ministerio de Ambiente otorgó licencia para la exploración de Zamoré. A la par, el Ministerio de Ambiente delimitaba el resguardo Uwa y definía qué quedaba adentro y qué quedaba afuera. Para los indígenas hubo una jugada a favor de Oxy. Para esa parte que está allá, en el mapa lo podemos ver, en esa parte allá, él dijo, allá les puedo dar tierra. Para la parte allí donde está Gibraltar 1, allí donde estoy señalando, ahí está Gibraltar 1 y Gibraltar 2. Nosotros le decíamos que la línea del resguardo lo tiráramos hacia allá. Dijo, no, no, qué pena hermano Subasa, ahí no le puedo entregar. Pero nosotros no sabíamos inclusive como indígenas que ahí había ese proyecto. Dijo, no, ahí no le puedo tocar. Pero como ustedes son conservadores del medio ambiente, entonces yo le voy a darle más tierra por allá, por esos páramos, esos hinchos. Porque ustedes son conservadores y son amigos del medio ambiente. Pero ahí en esa parte nosotros nunca entendimos y bueno, definimos unos límites. Al final, el resguardo fue constituido en septiembre de 1999. Pero solo un mes después, el gobierno dio licencia para la exploración de petróleo en lo que hoy es el campo Gibraltar. Tal como lo dice Tegría, y como ustedes pueden observar en este mapa hecho con información pública, al final el campo Gibraltar quedó por fuera de los límites definidos para el resguardo uva. Hoy es uno de los pozos que abastece de gas a toda Bucaramanga y a parte de Antioquia. Pero para la profesora Cristancho, era su casa. La última, el desalojo, fue bastante duro para nosotros porque tomaron presos a varios autoridades tradicionales, líderes, campesinos. y fueron trasladados para la ciudad de Arauca, donde a mí me obligaron a firmar un documento para que no volviéramos a bloquear la vía de la soberanía y que si cumplíamos con esto, soltaban a nuestros compañeros que estaban detenidos. Esto para mí fue muy duro porque era contra mi voluntad, era violenta, porque a mí me colocaron un arma en la cabeza. Es como la casa tomada de Julio Cortázar, que poquito a poco te van sacando, te van sacando. Esa es la historia de muchísimos pueblos en nuestro país, en que en realidad sin de verdad consultar y preguntar, se van extrayendo pedacitos y pedacitos hasta que los pueblos quedan reducidos en lo poquito que Occidente les va dejando. En el presente, el gasoducto Gibraltar está en manos de Ecopetrol, con el cual los UWA y el mismo municipio de Cubará no tienen buenas relaciones. Dirá la gente del centro del país, claro, Cubará tiene gas, Cubará tiene 20 años flotando gas, si tiene Bucaramanga el gas de Gibraltar, tiene allá las grandes ciudades el gas que lo llevan en un tubo, y me imagino que Cubará tiene incluso el gas más barato que en todo el país. Resulta que sucede que esto es totalmente apartado de la realidad. Es algo ilógico que Ecopetrol en todas estas décadas no haya priorizado al municipio de Cubará. Si el gas es del territorio de la nación UWA, es del territorio del municipio de Cubará, es de Boyacá y cómo no tenemos nosotros gas. Es algo muy paradísimo, entonces nosotros hemos dicho, pues si no tenemos gas nosotros, ¿para qué tenemos una planta ahí? Y es razón lo que tienen los UWA. Estamos teniendo contaminación. La presencia de empresas petroleras acrecienta la militarización y el conflicto armado. Por su parte, Ecopetrol reporta que solo Caño Limón Coveñas produce 210.000 barriles de petróleo diarios. Una tarea que se suele suspender por los constantes ataques de las guerrillas. Hablamos de más de 1.500 en tres décadas. Se estima que los insurgentes han derramado hasta 3.7 millones de barriles de petróleo en los municipios aledaños. Desde el 2000, además, los estallidos del ELN dejaron 167 muertos. El espectador consultó a Ecopetrol para conocer su opinión sobre el tema. La empresa le otorgó la vocería a la filial Zenit, que se encarga de transportar el petróleo en la zona y de reparar las explosiones. En un comunicado enviado a este diario, Zenit expresó que ha hecho frente a las acciones de terceros contra la infraestructura y que ha mantenido un diálogo constante con las comunidades, así como inversión socioambiental. Presencia del ELN, violencia por parte de la fuerza pública y entrega de tierras para su explotación, todo ello lo estudia la Corte Interamericana. El haz bajo la manga de Colombia podría ser una sentencia de 1997, en la cual el Consejo de Estado dijo que sí hubo consulta previa para explorar en el bloque Zamoré. Y así, entre otros argumentos, Colombia podría salvarse de una condena internacional por vulnerar la autonomía indígena sobre el territorio ancestral. Creo que la pregunta también es cuál es ese interés general que deberíamos estar buscando y cuál es la forma efectivamente para que no solamente los pueblos indígenas sobrevivan culturalmente en sus formas, sino también cuál es el aporte que se da desde esa manera de relacionarse con el territorio para que el resto de la humanidad pueda vivir de manera básica, teniendo agua, teniendo árboles, teniendo oxígeno para poder respirar. Nosotros siempre hemos exigido que el respeto por todos los grupos armados, de la guerrilla, de la FARC, del ELN, de los paramilitares, del mismo ejército colombiano, de la policía, porque nosotros tenemos nuestros propios guardianes, que es la madre tierra, y que todo lo que hay en el ecosistema, en la parte natural, en el equilibrio, en el espacio, en el subsuelo, pueda estar donde está, porque Sira lo dejó así, Sira lo dejó para que lo cuidáramos, lo conserváramos, y que pudiéramos vivir felices, y que viviendo los uvas felices, van a estar muchas, muchas, yo creo que la humanidad feliz, porque los uvas estamos hoy en día en esta pelea jurídica, ante la corte, pero no estamos pensando solamente para los uvas, nosotros estamos pensando para toda la humanidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.